que ayudara en todos los casos comunes lo que se trataría los niños la que están en la calle que no tienen un lugar donde estar donde vivir así como nosotros que tenemos un hogar tenemos comida y que también ellos lo tuvieran y que haga lo posible y se esfuerce le diría al presidente de la república con el respeto que usted se merece haga el favor de intentar cambiar la vida de los niños que trabajan en la calle porque hay niños que realmente no tienen familia en un hogar un lugar una familia o los chicos mayores que lo pongan internado o algo así pero pero que no estén en la calle que mira alrededor que que hay bastantes problemas que mira alrededor que hay mucho mucha mucha delincuencia mucha gente que hace mucha maldad entonces hay que que ponemos no dura eso ya la delincuencia que él pueda saber escuchar a las personas que también le piden ayudas ahí en su su vivienda le pediría que 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 ayude a nuestro barrio que que la haga la cancha más amplia para jugar y que que haga policía y para que los controles a los jóvenes que consumen ahí que están jugando en la cancha que le pedir el presidente yo le pediría más obras en guayaquil más 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 educación más policías que metas a su vivienda que haga un albergue un albergue este que haga más escuelitas para los que no puedan estudiar o para los que son analfabéticos le pediría que que a los padres que manden a trabajar a sus hijos que vayan a hablar con ellos le pediría que a todos los niños que trabajan en la calle muchas veces trabajan por ayudar a ayudar a sus padres debería que ayuden a su familia debería que les haga muchas veces como hizo con y conmigo así hablar con ellos llegar a sus padres y así muy bien llevarlo a estudiar darle un apoyo brindarle una ayuda bueno le pediría que cojan a todos los que roban y lo que matan lo que mataron la que mataban a la gente en la persona inocente muchas cosas le pedí al presidente no sé que haya más más fundación como ésta porque es muy importante esta fundación he conocido de muchos niños y sé que son parte de esta fundación entonces sería bueno que el presidente abra más más sobre así extensiones de la fundación para que puedan ayudarlos